Y 12 minutos, saludamos al alcalde de Tembleque, Jesús Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a los estudios de la cadena SER aquí en Toledo, que hoy usted se ha acercado hasta aquí para hablar de su plazo mayor. Que sigue en una situación muy, bueno, igual, ni complicada ni menos complicada. Sigue exactamente igual que hace unos cuantos meses, cinco meses, creo recordar, que se derrumbó parte de la fachada y de momento no hay novedades. De momento, nada, hoy me he acercado aquí a la capital de Castilla-La Mancha a denunciar lo que nos está pasando en Tembleque con nuestra plaza. Vamos a hacer un poquito de memoria, si le parece, ¿qué es lo que pasó hace cinco meses? Pues hace cinco meses, concretamente, el día 12 de enero, se derrumbó parte de la fachada oeste de la plaza. Por las lluvias, ¿no? Cayeron muchas lluvias o... Por las lluvias y sobre todo por un edificio anexo a esta parte, que está en la parte de atrás, que está en muy mal estado, está prácticamente en ruina. Así lleva prácticamente 15 años y, bueno, no hemos sido capaces nunca desde el ayuntamiento y desde la Junta de Comunidades de solucionar este problema y al final ha terminado afectando a los soportales y a la fachada de la plaza. O sea, que un problema que lleva arrastrando 15 años, que no es un poco de pago, desde luego, y al final, pues, provoca que parte de la fachada de su plazo mayor se derrumbe. Se venga abajo. Sí, se derrumbe. ¿Por qué no se puede poner solución a este asunto antes? ¿Es tan difícil que se pongan de acuerdo? Bueno, pues, habrá sido muy difícil para los diferentes ayuntamientos ponerse de acuerdo en resolverlo. La verdad es que la Junta de Comunidades siempre ha mantenido que las competencias en este asunto son del ayuntamiento. El ayuntamiento siempre ha dicho que tiene muy claro que la competencia en patrimonio, además así lo dice la ley de patrimonio, es de la Junta de Comunidades. Y, bueno, se ha ido dejando el tema, se ha ido dejando el tema, había problemas con los propietarios de este inmueble. Porque ese inmueble es privado. Ese inmueble es privado, sí. Ahí se intentaba hacer un hotel. Chocaron. Los propietarios, la verdad, es que chocaron con la comisión de patrimonio en su día, porque ellos planteaban hacer un hotel de una manera, prácticamente no restauraban nada. Y patrimonio les obligaba a restaurar. Y, bueno, este choque ha producido que el inmueble se vaya deteriorando y que al final se venga abajo. Y con eso se lleva la plaza. Este inmueble, para la gente que no lo haya podido ver, está en muy mal estado y ustedes no pueden dirigirse ni pueden emprender ninguna acción administrativa contra estos propietarios para que lo arreglen. Y que de esta manera no perjudique a una plaza mayor, que además es Monumento Nacional, que no estamos hablando de... Sí, sí, sí. ...de sistema baladí, vamos. Nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, el problema que tiene el Ayuntamiento de Embleque es una entidad menor, que no tiene suficiente potencia económica para resolver esta situación. Siempre hemos intentado que la Junta de Comunidades se haga cargo de este expediente y que solucionase ese problema, pero, bueno, la Junta de Comunidades nunca se ha querido hacer cargo de esto. Y al final, mira, nosotros pensábamos, porque lleva 15 años, ¿no?, con el cambio de gobierno aquí en Castilla-La Mancha, que se iba a resolver por fin este asunto. Y, bueno, ya hemos seguido igual. La Junta de Comunidades para seguidores sin quererse hacer cargo en parte de este problema. Y, bueno, fijaos que con esto que ha pasado últimamente, con el derrumbe de la plaza, pues ha tenido que ser el Ayuntamiento, ya porque no le ha quedado más remedio, el que se ha tenido que hacer cargo de todo este expediente que hemos tenido que armar con las obras de emergencia para evitar que la plaza se caiga. Un problema que llevamos arrastrando 15 años, que hace 5 meses se convierte ya en un problema mayor con el derrumbe, ¿y por qué no hay avances en la restauración de esta fachada? Pues, bueno, no hay avances. El Gobierno regional dice que es por la situación económica. Nosotros no restauramos. Evitamos que se cayera la plaza, haciendo estas labores de emergencia. Esto lo hemos tenido que pagar el Ayuntamiento de Tembleque. La Junta de Comunidades, la Dirección General de Cultura, colaboran con nosotros en un 30% de este presupuesto, que eran más o menos unos 78.000 euros. Nosotros siempre nos hemos dicho a la Junta que ese expediente le tienen que armar a ello, que además ellos tienen... ¿Cuánto costaría arreglar la fachada? Arreglar la fachada costaría unos 400.000 euros. ¿Y la Junta ha pagado con cuánto ha dicho? 20.000 euros. 20.000 euros. Más o menos nos va a pagar. Vamos a firmar el convenio dentro de unos días. ¿20.000 euros le corresponde a qué? Corresponde a un 30% de las labores de emergencia que hemos hecho para que no se caiga la plaza. Ellos no quieren ir a hablar de restauración. Yo he tenido una conversación con el consejero y el consejero me decía que la situación económica era la que era y que hasta dentro de 4 o 5 años no se podría hacer nada. ¿4 o 5 años? Efectivamente. Entonces, no nos lo podemos permitir. Y además, el problema... Hoy he venido aquí prácticamente para lanzar un SOS por la plaza de Tembleque porque se va a caer. Los técnicos no nos aseguran que con estas labores que hemos hecho de emergencia se pueda sostener la plaza porque el edificio de atrás que está tirando de la plaza está totalmente muerto, está totalmente en ruinas. Entonces, en cualquier momento, dice cataplof y se baja y se cae toda la plaza. ¿Cuál es la foto de la plaza mayor de Tembleque hoy? Bueno, pues la foto de hoy, si la miras así de frente, pues hay un montón de palos de madera de pino sujetando todos los soportales, apuntalando todos los soportales y un gran agujero en esta fachada. Y bueno, si te vas por la parte de atrás, ves un edificio totalmente derruido y también un montón de palos de pino también apuntalando y sujetando esta fachada. ¿Hace cuánto que no ha hablado usted con el consejero de este asunto? Pues yo hace meses que no hablo de este asunto. ¿Hace meses? Sí, sí. Hace... Te voy a decir yo... Pues cuando se nos cayó la pared del auditorio, hará tres meses más o menos que no lo de este asunto. No sería... Le pregunto, ¿eh? Quizá más apropiado acudir en una primera instancia a la Junta de Comunidades antes que lanzar un SES a la opinión pública. Lo estoy intentando permanentemente. Llevo desde que se cayó la plaza intentando mantener una reunión con la consejería intentando mantener una reunión con la diputación y constantemente desoyen mi llamada. ¿La diputación también es parte implicada aquí? Claro, la diputación al final es el ayuntamiento de los ayuntamientos y la diputación, pues al igual que esté invirtiendo y que ellos se están poniendo dinero en su área de cultura para distintos proyectos, en otras zonas, además cantidades importantes, pues yo creo que si tenía que hacer cargo de la plaza de Tembleque o por lo menos atenderme, sentarnos y ver qué podemos hacer, ¿no? Ver qué podemos hacer porque hasta ahora pues han desoyido totalmente mi llamada. Yo estoy cansado de llamar a los jefes de gabinete, estoy cansado de llamar a los secretarios de los presidentes diciéndoles, ¿organízame una reunión? Y no hay tiempo, no hay tiempo nunca para organizar esta reunión y creamos que perfectamente se puede dar porque estamos hablando de 400.000 euros que yo creo que perfectamente se pueden salvar, además. ¿Por qué cree usted que no hacen caso? ¿O que desoyen sus llamadas? Pues, vamos a ver, yo creo que tiene mucho que ver todo el movimiento que hemos tenido en torno a la surgencia de Tembleque. Creo que tiene mucho que ver este asunto. Yo noto desde principios de año que la Junta y la Diputación, pues que no me hacen prácticamente caso a nada, incluso con, voy a llamarlo chorradas, que pedimos a la Diputación, o chorradas que pedimos a la Junta. ¿Chorradas de qué tipo? Por ejemplo, tenía que contar una historia. Hace una semana le pido a la Diputación un arco, un arco de estos que se ponen en las carreras, un arco de estos infrables que se ponen en las carreras. Sí. Quedo con ellos, el día antes ya había ido a por él, al siguiente día mando una furgoneta, van a por él, y cuando llega a por él no está largo, se han llegado a otro pueblo, otro pueblo del PP. Es una chorrada, pero bueno, ahí está. Desde principios de los años no me pagan absolutamente ni un duro. La situación del Ayuntamiento de Tembleque es caótica. No nos pagan absolutamente nada. Por ejemplo, el bacheo de calles es una otra cuestión que tiene la Diputación, que se dedica a bachear calles por los pueblos, lo solicitamos, pues no sacan de los proyectos, llamas a los encargados porque van a venir, mañana vamos para allá. Tú organizas todo en tu municipio con tus trabajadores porque van a venir, y al siguiente día te llaman y dicen, no, es que te han sacado del proyecto. Pero bueno, ¿por qué me vas a sacar del proyecto? ¿De qué proyecto estamos hablando? Cuestiones, no sé, hoy, hoy nuevamente me llega, hoy iban a venir mañana los de Diputación a hacer unas pruebas de legimilosis para la apertura de la piscina, normalmente la abrimos para el día 15 de este mes, ya habíamos avisado a los servicios de sanidad para que fueran luego a posteriori a hacer la inspección, para abrir el día 15, pues hoy me llaman y me dicen que a los municipios de Tembleque la Guardia Romera nos han dejado los últimos, y que van a venir el día 20, con lo cual ya el día 15 no podemos abrir. Y al final pues te vas mosqueando, la verdad es que no lo quieres pensar, porque luego hablas con otros alcaldes de otros municipios, siempre del PSOE, y te dicen que ellos están igual, que no reciben nada, y bueno, que la situación prácticamente es la misma. Pero bueno, al final yo creo que sí, algo tiene que ver todo el movimiento que hubo en Tembleque con el tema de las urgencias. ¿Y va a hacer algo? ¿Esto se puede llevar vía judicial o algo? Pues no quiero llevarlo vía judicial. Porque creo que es un problema menor que se puede resolver y que las administraciones debemos resolver. No lo podemos resolver todo en los tribunales. Yo tengo muy claro que las competencias son exclusivas de la Junta de Comunidades, y que de una vez por todas tiene que ejercerlas. Tiene que ejercerlas y decir, vamos a restaurar esta plaza. Incluso vamos a llevar estos expedientes que nos están haciendo llevar nosotros, los vamos a llevar nosotros, porque tiene más potencia económica y más potencia jurídica. Entonces yo creo que esto se puede resolver tranquilamente, porque no estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Entonces bueno, llevarlo a los tribunales será el último recurso. No tengo ganas otra vez de tribunales. No, de lobo, que ya tiene usted ahí materia para rato, desde luego con el tema de las urgencias en los centros de salud. Jesús Fernández, alcalde de Tembleque, la agradecemos que se haya acercado esta mañana hasta aquí. Muchas gracias a vosotros. Hoy por hoy, Toledo y Talavera.